El expresionismo abstracto va a tener su origen fundamentalmente en el mundo ruso, pero ironías de la historia significarán que 30, 50 años después de su emergencia, su desarrollo y sobre todo de sus principales momentos, el arte abstracto, el expresionismo abstracto va a tener una gran relación con los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente por sus artistas, sino que en términos políticos literalmente porque sí, es oficial, es claro, se sabe, está investigado, no es una leyenda. El organismo más importante de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, financió el arte abstracto, lo hizo crecer, lo puso de moda durante la Guerra Fría. Artistas y expresionistas abstractos habían, completamente relevantes, a nadie le importaba mucho. Aparece entonces el arte abstracto con fuerza gracias a la CIA porque en la disputa entre, y esto es un análisis brillante en todo caso, la disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos tenía una dimensión en las artes y la Unión Soviética había transitado al realismo socialista. Había abandonado las artes abstractas y Estados Unidos dice, este arte abstracto tiene mucho que ver con esta sociedad liberal, con esta sociedad donde el mensaje no es tan importante, donde no hay propaganda, donde todo es como un fluir, como una vida de formas y no de contenidos. No hablemos de la conciencia o las formas de no conciencia, hablemos del disfrute, del adorno, del acompañamiento. En nombre de la libertad artística entonces se comenzó a promover estas artes abstractas. La operación tiene un nombre Mockingbird, operación secreta destinada a influir en los medios de comunicación y promover la propaganda estadounidense. Dentro de eso se crea el Congreso por la Libertad Cultural fundado en el año 1950. Esta organización cultural financiada en secreto por la CIA apoyaba artistas intelectuales en todo el mundo, organizadas exposiciones, conferencias, publicaciones que destacaban el arte abstracto y otras formas de arte moderno. EI Jackson Pollock, EI Willem de Conning, EI Mark Rothko. Sí, estos artistas, entre muchos otros, fueron promovidos por la CIA a partir de exposiciones y programas culturales. ¿Sabían o no sabían? Aparentemente no sabían. Su trabajo fue presentado en las más importantes exposiciones internacionales patrocinadas por instituciones que recibían fondos de la CIA. ¿Qué instituciones recibieron fondos de la CIA? El Museo de Arte Moderno en Nueva York. MoMA, por ejemplo. Esto ha sido investigado fuertemente por Francis Stoner Saunders. Y él tiene la documentación, muestra la documentación completa de cómo la CIA financió, porque eso está desclasificado. además ya se... Varios libros, artículos científicos y artículos de prensa ustedes pueden encontrar sobre esta temática. Esto implicó un reconocimiento colateral. La importancia del arte en la disputa política. No solamente la importancia del mensaje, como pensaban los propagandistas rusos, sino la simple lucha de la forma y cómo la forma puede ser parte del contenido de una disputa política. las artes son inocentes y al mismo tiempo construyen y promueven ciertas formas de la realidad. La libertad, la creatividad occidental entonces fue el gran objetivo con el que la CIA quiso contrarrestar y denostar las rigideces, la censura, la la literalidad del arte socialista, del realismo socialista. Un mundo en expansión versus un mundo en contracción. Todo eso era parte de la disputa de la Guerra Fría. de la Guerra Fría. De la Guerra Fría. Gracias por ver el video.